Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Y quién más puede ser, sino Cantinflas? Este chango me lo he hecho igual. Esa tercia que pone, yo la conozco mejor. Romeo y Julieta. Como decía mi tía, tú dijiste, nunca pidas que te dé. Mejor que te pongan donde agarres. Sube y baja. Ahí está el detalle. Cantinflas. Por Vive. ¡Gracias!